El Tribunal Supremo de Convergencia Social Suspende temporalmente a Boric Los miembros de su colectividad diputado se han sentido pasados a llevar por ustedes Voy a poner sobre la mesa dos temas Primero, hoy, hoy mismo el Partido Ecologista Verde abandonó el Frente Amplio A través de su Twitter el presidente dijo concretamente Mire bien, que hubo una operación en contra de la acusación presidencial Que firmaron un acuerdo con la derecha sin considerar al pueblo, la participación del pueblo Y la pregunta es clara y esta es la primera Hubo entonces cocina ¿Ustedes en algún minuto estuvieron dispuestos a transar acusación constitucional por obtener el acuerdo? A ver, la última pregunta la quiero dejar clara No, y quien tenga alguna prueba, siquiera, de algo como eso, una acusación tan grave como esa Que la muestre, porque yo creo que es importante que alguien muestre esas pruebas porque no lo hubo O sea, se ha mentido porque han hablado varios de cocina Quien tenga una prueba de que eso, eso que tú mencionas y lo repites porque alguien ya Está tuiteado, está publicado Si es que hay alguien que tenga alguna prueba, yo invito a esas personas que las expongan y que la ciudadanía juzgue Yo te puedo decir que yo no llegué a ningún acuerdo ni ningún arreglo de impunidad por nada Y yo me consta que desde nuestro partido ni nuestra colectividad tampoco lo hubo Así que sería bueno que esas pruebas se puedan mostrar Pero sobre lo que tú dices de la cocina En la cocina es el lugar donde se cortan cosas y se muestra un plato que ya está servido y listo, te lo tienes que comer Pero que negociaron a la acusación al presidente versus obtener el avance en lo constitucional Eso no existió, de hecho, la prueba más fehaciente de eso es que menos de una semana después nosotros presentamos esta herramienta Pero dicen que tuvieron que presionarlo para que permitiera la acusación No, nosotros ya nos habíamos sumado a esto y están las declaraciones por redes sociales que nos pusimos a disposición varias semanas atrás Pero la diferencia con la cocina es que en vez de que esté cortado y que se sirvan las cosas para que la gente se lo coma o no se lo coma Nosotros lo que estamos trasladando es la opinión a las personas a través de un plebiscito Entonces, ¿quiénes van a ser los que corten o la cocina va a ser descentralizada en cada una de las casas de votación para que la gente decida si es que aprueba o rechaza este plebiscito? ¿Para privilegiar a la clase política que para muchos está delegitimada? Se acabó el tiempo, pero te vamos a dejar responderle a Paulina su pregunta A ver, acepto absolutamente la crítica Porque es gao fuerte, ¿no? O sea, esa foto a mí tampoco me gusta, así que quiero que tú lo sepas Le dolió en alguna parte Obvio Pero quizás pudimos haber esperado 8 horas, 10 horas y haberlo conversado en una reunión Yo llamé dirigentes y dirigentas, lo conversé con alguno de ellos, recibí sus comentarios Pero efectivamente quizás pudimos haber esperado 8 o 10 horas Nadie sabe que hubiera pasado en esas 10 horas si hubiese seguido esta posibilidad de terminar con la constitución actual Para pasar a tener una democrática por primera vez en la historia Si hubiera mantenido esa oportunidad sobre la mesa Es un riesgo efectivamente que tomamos Porque nunca antes pensamos que íbamos a tener la posibilidad de iniciar un proceso de estas características Es perfectible, sin duda estamos tratando de incorporar que haya paridad entre hombre y mujer en ese espacio Que haya incorporación de pueblos indígenas Que los jóvenes de 16 años que fueron los que saltaron los torniquetes por primera vez puedan votar Que pueda existir, por ejemplo, la votación para independientes De la misma forma que puedan haber también para quienes son de partidos políticos ¿Con alto en contra todavía entonces? Un montón de cosas que se pueden mejorar y que yo he visto voluntad para que se puedan incluir Pero lo que yo separaría es que traten de llevarlo a un plano moral Como si nosotros estuviésemos transando una impunidad que en los hechos se ha demostrado que no existe O por otro lado que nosotros le hayamos dado la espalda a esas demandas Porque en el programa de muchos y muchas que presentó Beatriz Sánchez La colectividad a la que yo pertenezco Aparece precisamente que queríamos iniciar un proceso a través de un plebiscito Para tener una nueva constitución vía asamblea constituyente Y es precisamente lo que está en disputa Y es lo que nosotros vamos a llamar a aprobar Y a que no hayan delegados o delegadas designados Que es la opción que propone un 50% de congresistas allí Y volviendo a la crisis del Frente Amplio que menciona la bolina recién Con esta actualización de la noticia con el Tribunal Supremo Que congela, suspende la militancia de Gabriel Boric ¿Qué te parece eso? A ver, tengo entendido que hay un trámite pendiente Y esto lo toman como una medida cautelar Es decir, mientras dura la investigación Y obviamente que me duele, no voy a decir que es algo que me parece sin importancia El que dentro de una colectividad política Que yo considero importante Que mucha gente depositó su confianza en nosotros Existan sobre todo Dime y diretes públicos en los que yo también he caído Y yo hago mi autocrítica en eso por Twitter, por redes sociales Y eso en verdad no es lo que nos va a ayudar a cambiar Chile Creo que esas diferencias se pueden resolver con un llamado por teléfono Con una reunión, tratando de resolver esas diferencias Pero siempre en el marco que somos... Pero aquí claramente no fue un tuit de más o de menos Aquí es una foto, es una firma a nombre de una colectiva O sea, lo hace a título personal Pero se supone que él representa a más personas O tiene la posibilidad de bajar eso Y la declaración de la presidenta del partido En formación de Convergencia Social Es que también estuvo y participó nueve horas Hasta que finalmente tuvieron un tema de deliberación interna De cuáles eran las opciones Y hay un enredo que ellos tendrán que aclarar De cómo se iban tomando decisiones Pero en esa confusión... Perdieron 72 integrantes en Convergencia Sí, claro, ¿no? Y nunca es bueno que se vaya gente valiosa de las colectividades Yo, por ejemplo, creo que el alcalde de Charpa Hace un tremendo trabajo en Valparaíso Ojalá pueda seguir con su gestión en un próximo periodo Porque creo que le hace bien ese tipo de liderazgos Pero yo creo que acá lo que tenemos que tratar de hacer Es actuar como equipo Y creo que también muchos de nosotros, yo mismo Hemos pecado de esa impulsividad De a veces querer pasar cuenta Y cuando decían Se les pegan algunas cosas del Congreso Yo diría que esas son algunas de las cosas que se nos pegan Cuando uno de repente tiene mucha presión Y tiene mucho poder de decisión Lo que tú dices A veces los egos nos pasan una mala pasada Y creo que eso tenemos que tomar nota Porque es cierta esa crítica Y yo espero que podamos resolver esas diferencias Y empujar todos para adelante para el apruebo Y para una convención constituyente Que sea 100% electa por la ciudadanía Hay que cuidarse del ego entonces, diputado Cuidarse de todas maneras Me aculpa también la autocrítica que se hace a esta hora Estamos en vivo y en directo Con Llegó tu hora El diputado nos acompaña Para también hablar de otras cosas que se han mencionado Como por ejemplo Que existe la crítica de que hay a lo mejor militantes En el Frente Amplio Que atornillan al revés ¿Es eso efectivo? Y si lo podemos personificar O personificar en alguien a estas alturas Es que yo creo que hay lo que se llama En el fútbol, en la jerga futbolera Los problemas que se resuelven adentro del camarín No sé si conocen esa jerga Pero en el fondo La idea es poder Si es que tú eres un equipo Si es que tú quieres proyectar algo Que las diferencias las podamos dar A nivel dentro Pero que salgamos hacia afuera Lo más unido posible Y en esta oportunidad Efectivamente han habido diferencias Que se han ventilado hacia afuera Y eso siempre daña a un equipo No, pero aquí puntualmente Además daña a una colectividad Y a una comunidad Porque a propósito de lo que decía también Paulina ¿No es cierto? Estas frases o estas críticas Traicionaron la promesa Transaron los derechos humanos ¿No es cierto? Entre tantas otras cosas También que se mencionaron Van a haber cosas que quizás Se van a demorar mucho tiempo en sanar Porque son críticas personales, duras Y yo creo que todas esas críticas Van a demorar mucho tiempo Pero si es que anteponemos esas rencillas Al desafío y el tamaño del desafío Que tenemos por delante Para informar, escuchar Para poder hacer que este proceso No sea algo solamente De los que nos hemos dedicado A la política O que están en las dirigencias sociales Más cercanos Sino que sea de cada uno de los lugares Que están en nuestro país La verdad es que nos vamos a farrear Esta primera oportunidad Que se da en la historia De nuestro país La relación con la diputada Pamela Giles Puntualmente se encuentra congelada ¿Existe diálogo? ¿Se habla? O sea, nos toca sentar A dos puestos en el Congreso Tenemos que seguir legislando Yo al menos creo que es una persona Sumamente inteligente De verdad brillante Pero hemos tenido desencuentro En varios de los puntos Que se han tocado ahora Que hemos tenido diferencias Diferentes ángulos De cómo observar el problema Y la verdad yo espero Que yo estoy convencido De hecho Que en abril Vamos a estar Todas y todos juntos Apoyando Lo que es El apruebo Al cambio de la Constitución Para que se inicie ese proceso Y vamos a estar Todas y todos Apoyando El que sean 100% Elegidos y elegidas Por la ciudadanía Y vamos a estar